...del proceso de la jornada en la que nos encontramos hoy. En este proceso tenemos que tener en cuenta que se convocan nueve procesos selectivos diferentes. Hay 8.102 plazas, 118.625 aspirantes, un ejercicio que se celebra en 14 ciudades del territorio de España, con 49 facultades que se distribuyen en este territorio y para el que contamos con más de 3.000 colaboradores que nos ayudan a gestionar todo este proceso. Hoy, como decía, es un día importante para el empleo público porque nos permite convocar estos procesos a través de los cuales vamos a poder incorporar recursos humanos a la Administración General del Estado, una administración que funciona y hace funcionar los servicios públicos. También me gustaría destacar que apostamos por captar un buen talento profesional con personas que crean en el servicio público. Y además también me gustaría, en tercer lugar, señalar que con este proceso favorecemos el desarrollo profesional, en este caso mediante la promoción interna, de empleados que ya trabajan en la Administración General del Estado. No sé si quieren hacer alguna pregunta o prefieren que... ¿Es un récord de plazas o de candidatos? Sí, es un récord de plazas porque ya en los últimos años hemos venido trabajando en ofertas de empleo público en el que hemos podido convocar mayor número de plazas. En este sentido, sí, sí. Este año vamos incrementando año a año después de unos años que, como saben, el empleo público quedó restringido porque no se podían convocar oposiciones. Creo que Barcelona es una de esas ciudades donde hay hoy examen, oposiciones. Yo no sé si se está desarrollando todo con la comunidad, si hay algún incidente... No. Nosotros, nuestra labor es garantizar el correcto desarrollo de los procesos selectivos de cualquiera de ellos. Hoy día hay 13 ciudades más Madrid. En cualquiera de ellas se pueden producir circunstancias que hicieran valorar otro supuesto. Pero en estos momentos, hasta donde tenemos la información y estamos hablando con los presidentes de las unidades que hoy hacen de cooperación en esas distintas ciudades, hasta el momento se está desarrollando todo con normalidad. ¿Ninche ningún incidente? Sin ningún incidente destacable, no. Vamos, de hecho, con Barcelona hemos hablado y está todo normal. ¿Cuánta gente se examina allí? En Barcelona hay más o menos algo más de 2.000 aspirantes. Las oposiciones que hoy se convocan en las distintas ciudades corresponden a los cuerpos auxiliar y administrativo. El resto de oposiciones son todas centralizadas en Madrid. Entonces, Barcelona ahora mismo serían, creo recordar, son 2.300 aspirantes. No es un número muy importante. Si tenemos en cuenta que Sevilla, por ejemplo, son más de 12.000, para que situemos un poco la hordilla del sistema. También me gustaría destacar, si tengo la oportunidad, es que hay más de 6.000 personas que han optado por el turno de la discapacidad. En este sentido, estamos satisfechos porque significa que vamos hacia adelante en esa apuesta que hemos hecho del principio de igualdad y de diversidad. Y de los 6.300 hay adaptaciones de puestos para más de 1.600. Lo cual significa que poco a poco vamos contribuyendo a que, como decía, los principios de igualdad y de diversidad también sean en el empleo público importante y significativo.